¿Cuál va a ser el futuro de nuestra isla? Y, mire, nuestro pasado en Lanzarote, en los últimos 20 años, ha sido un disparate político. Sí, sí, un disparate político. El Partido Socialista, el Partido Independiente de Lanzarote y Coalición Canaria han sumido a esta isla en un disparate político continuo. Por lo tanto, el 22 de mayo solo nos quedan dos opciones. Por un lado, seguir votando este disparate o, por otro lado, optar por el cambio. Y yo creo que Lanzarote necesita un cambio urgente. Y el cambio tiene que venir con la única fuerza, y reitero, la única fuerza que es la alternativa. El Partido Popular. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque el Partido Popular es la única fuerza política en Lanzarote de las que se presentan a las elecciones, que nunca hemos tenido responsabilidades de gobierno importantes en estos años. Apenas pequeñas cuotas de responsabilidad, pequeñas cuotas de gestión de trabajo. Y, desde luego, sí les garantizo que donde hemos estado lo hemos hecho bien. Y a mí, si me permiten, voy a intentar hacer un poco de memoria. Es verdad que no voy a poder enumerar y debatar aquí todos los disparates políticos que se han cometido en 20 años, pero sí que algunos. Miren, el Partido Independiente de Lanzarote, Coalición Canaria y el Partido Socialista han hundido la principal empresa pública del agua, Inalza. La han hundido. Y nosotros, desde luego, no hemos ido. Nosotros no hemos estado. El Partido Popular no ha estado gestionando Inalza. Yo entiendo que a algunos partidos políticos les interese, cuando se hacen las cosas muy mal, meternos a todos. Pero mire, han sido esos tres partidos políticos los únicos que han gestionado Inalza y los únicos que lo han hundido. Lo han hundido. Desde luego, los que han realizado esto con esta empresa pública no pueden venir ahora a solucionarla. Una empresa que está intervenida judicialmente. Una empresa que tiene 40 millones de euros de deuda. Que han dejado engordar la deuda desde el año 91 sin que aquí pasara nada. Señores vecinos, ciudadanos, compañeros, les pido por favor que el 22 de mayo no avalen con su voto este tipo de políticas. No lo avalen. Nosotros tenemos un proyecto claro para Inalza. Y es muy fácil. Primero, dejar fuera los intereses partidistas. No hacer política con una empresa que es de todos. Con las cosas de todos ni se juega ni se hace política. En segundo lugar, tendremos que establecer criterios de profesionalidad y criterios de gestión empresarial seria. Y les aseguro que con eso podemos reflotar la empresa. Se lo aseguro porque ya lo hemos hecho. Ya lo hemos hecho en los centros turísticos. Y permítanme que haga una pequeña reflexión sobre cuál ha sido el pasado y el futuro de los centros turísticos. Nosotros, como bien saben, en los últimos 15 meses el Partido Popular es la primera vez que gestiona una empresa pública. Inalza nunca lo hemos hecho. Y ahora por primera vez los centros de arte, cultura y turismo. El Partido Socialista, en el año 99, firma un convenio colectivo un mes antes de las elecciones. En los que se les daba muchos, muchos privilegios y prebenda a trabajadores de los centros turísticos. Claro, eran 350 personas. Si les sumamos sus familiares, eran muchos votos. Eso ha supuesto a la empresa, en estos 11 años, un hundimiento absoluto. El costo de personal de la empresa es el gran problema que tiene los centros. Fíjense, en el año 99 se recaudó 19 millones de euros y solamente 13 se fue a costo de personal. Coalición Canaria deja, en el año 2007, a los centros turísticos en un millón y medio de euros en junio de 2007. El secretario general del Partido Socialista, dos años y medio después, eleva la deuda de un millón ochocientos a catorce millones de euros. Nosotros, en el Partido Popular, entramos en noviembre de 2009 y en estos 15 meses hemos sido capaces de reducir lo que no habían sido capaces ninguno en 11 años, reducir el costo de personal. Llegamos a un acuerdo con los trabajadores. Complicado. Pero sí que es verdad que modificamos el convenio colectivo. Y eso ha supuesto una reducción de las pérdidas de este ejercicio, el único que hemos gestionado de este año, con respecto a los años anteriores. Eso es gestión. Nosotros sí podemos reflotar empresas. Los socialistas y los nacionalistas los hunden. Y nosotros los reflotamos. Por lo tanto, les pido que el día 22 de mayo no avalen las políticas de estos señores. No la avalen. Creo que donde hemos gobernado hemos hecho las cosas bien. Eso lo sabe el pueblo de Lanzarote. Fundamentalmente, ¿sabe por qué? Mire, para las medidas que yo he adaptado en los centros turísticos, a mí mucha gente me ha dicho, oye, qué valiente. Pues mire, sí hay que ser valiente. Porque los demás partidos políticos, ¿sabes por qué no se habían atrevido a hacerlo? Porque eran muchos votos. Pusieron, antepusieron, primaron sus intereses partidistas, los votos a los intereses generales. Y no se dieron cuenta que todo ese dinero que se ha perdido, que se ha derrachado, se tendría que haber invertido en el pueblo. Y nosotros en el Partido Popular lo hemos demostrado. Hemos interpuesto en los centros turísticos los intereses generales sobre nuestros intereses partidistas. Porque no se puede utilizar las cosas públicas y las empresas públicas para intereses de partido. Reitero, con las cosas del pueblo no se juega. El último disparate, otro de los disparates políticos, es en materia turística. Nuestra principal fuente de riqueza es el turismo. Y hace aproximadamente dos años el Partido Socialista promueve e impulsa, junto con en aquel momento el secretario general del Partido Socialista, Juan Fernando López Aguilar, y el de Lanzarote, era Carlos Espino, un artículo en el país que decía Lanzarote es Marbella. Ahora, miren, esos disparates políticos no podemos seguir permitiéndolos en Lanzarote. En Lanzarote nos hemos gastado muchos millones de euros en promocionarnos turísticamente. Además, ya no es el dinero que nos hemos gastado. ¿Sabe cuánta cantidad de gente, diga años, trabajando de manera colectiva para que Lanzarote sea un sitio, un destino diferenciado? No se puede. Ese artículo del periódico El País tuvo muchísimas repercusiones, no solamente en el diario El País, que ya tiene tirada, sino en muchísimos periódicos digitales internacionales. Miren, en Lanzarote no podemos seguir permitiendo y no podemos avalar para el futuro ese tipo de disparates políticos. Desde luego que no. Y yo les pido por eso que antes del 22 de mayo, antes de que pongamos nuestro voto en la urna, por favor, miremos a nuestro pasado y no permitamos que se sigan produciendo este tipo de cosas en Lanzarote. Y reitero, nosotros tenemos un programa claro, tenemos un programa concreto y les voy a plantear cuál es nuestro programa de futuro, porque nosotros sí tenemos proyectos, sí tenemos futuro y desde luego somos la alternativa seria en Lanzarote. Porque ahora vendrán todos esos partidos políticos que llevan 20 años gobernando en esta isla a decirnos que van a hacer en los próximos cuatro lo que no han hecho en estos 20. Y desde luego nosotros, cuando hemos tenido responsabilidad de gobierno, la hemos cumplido, hemos cumplido con nuestro deber de manera rigurosa, pero fundamentalmente de manera eficaz. Y nosotros tenemos un programa claro de futuro. Nuestra principal preocupación en la isla de Lanzarote es, como no podía ser de otra manera, el empleo. Somos la isla que más tasa de empleo tenemos casi de España, más del 30%. Y mire, tenemos propuestas claras para trabajar contra el empleo. En primer lugar, tenemos que trabajar fundamentalmente en lo que es la inversión pública y fomentar lo que es la inversión privada. La inversión pública se puede hacer. Mire, si ustedes supieran la cantidad de dinero que se derrocha, sí, sí, que se derrocha en gastos estériles. En los dos primeros años de legislatura vimos cómo se iban algunos cientos de miles de euros en estudios que contrataba el pasado grupo de gobierno, estudios que no existían o bien no servían para nada. Se derrocha muchísimo dinero público. Y yo creo que nosotros, desde el Partido Popular, ya lo hicimos una vez y lo vamos a volver a hacer, vamos a hacer una reducción importante del gasto corriente, de los gastos de funcionamiento del cabildo y de los municipios. Y todo ese dinero, todo ese dinero se va a ir fundamentalmente a inversión y a políticas sociales. Porque si no invertimos, no hay actividad económica. Mire, donde no hay actividad económica, no hay empleo. Tenemos que impulsar la actividad económica. Inversión privada. Tenemos que fomentar que el inversor no huya de Lanzarote como hasta ahora, sino que se quede e invierta en Lanzarote. Y lo vamos a hacer fundamentalmente, ya también lo va a hacer el presidente del gobierno de Canarias, José Manuel Soria, si ustedes le dan su apoyo, es algo muy fácil, es la simplificación normativa. Primero, además existen muchísimas normas en Canarias y en Lanzarote, un ejemplo en materia urbanística, pero en la mayoría de ellas son bastante contradictorias. Eso crea inseguridad jurídica. Y lo que ocurre cuando hay inseguridad jurídica es que el inversor no invierte. Y si no se invierte en Lanzarote, no se crea empleo. Pero, nosotros, lo que vamos a hacer es, desde el gobierno de Canarias con José Manuel Soria de Presidente, y nosotros aquí en el cabildo insular de Lanzarote, que no se pueden imaginar usted la legislación y la normativa tan contradictoria que hay, vamos a simplificarla y hacerla clarita para que los inversores vuelvan a Lanzarote, para que inviertan en Lanzarote, para que haya trabajo para nuestros pueblos, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Eso es lo que tenemos con la inversión. Se acabó en Lanzarote la política del no a todo. Llevamos implantados con determinados partidos políticos, que ustedes saben cuál es, no a todo. No a la ampliación de la pista de Guasimeta. No a la ampliación de la infraestructura aeroportuaria. No a todo. Eso no crea empleo. Eso no crea actividad. Una de las cuestiones que también vamos a plantear como carácter prioritario es la aprobación del Plan Insular de Liberación del Territorio. Bueno, este Plan Insular de ordenación del territorio que tenemos es del año 91. Y miren, sin Plan Insular no se puede invertir. Los planeamientos. Vamos a aprobar todos los planeamientos de todos aquellos municipios donde estemos. ¿Qué pasó con el Plan General de Recife? El Partido Socialista, a principios de esta legislatura, cuando ya nos habíamos gastado millones de euros en su redacción, lo retira por intereses únicos y exclusivamente partidistas. Yo les voy a decir una cosa. Sin planes generales no hay inversión. Sin planes generales no se pueden hacer hospitales, no se pueden hacer centros de salud, no se pueden hacer colegios, no se puede invertir. Y cuando no se invierte, no hay empleo. También vamos a potenciar el turismo porque es nuestra principal riqueza. Y desde luego no vamos a permitir que se haya demonizado y que se siga demonizando el turismo como se está haciendo. Y tenemos que potenciarlo desde el punto de vista diferenciado. De manera que no compitamos en precios, compitamos siempre en calidad. Y una de las propuestas que llevo, si ustedes me dan su apoyo y soy Presidenta del Cabildo, es firmar convenios con establecimientos hoteleros y extrahoteleros para que los productos de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos, de nuestros pescadores, se puedan vender en esos establecimientos hoteleros y extrahoteleros. Conseguimos dos consecuencias importantes. Por un lado, convertirnos en un turismo diferenciado con una gastronomía propia. Y en segundo lugar, fomentar algo que yo creo que es muy importante, que es el sector primario de nuestra isla, la agricultura, la ganadería, la pesca. Eso es lo que vamos a hacer. Y hablando de agricultura y ganadería, desde luego, si soy Presidenta del Cabildo, vamos a crear ya de una vez el mercado de abasto que tan importante es y que es necesario para comercializar los productos de nuestros agricultores. Y yo termino, de verdad, diciéndoles que tenemos un programa serio, que tenemos un programa responsable, que ustedes saben que esto no son palabras, saben que hemos desbloqueado el campus universitario que llevaba más de 20 años bloqueado, Francisco Cabela como consejero. Eso es una realidad, Paco, no palabras, eso es así. Hemos creado nosotros, el Partido Popular, las plazas geriátricas, nosotros, el Partido Popular, aunque a algunos le duela. Hemos reflotado los centros turísticos y vamos a seguir en ello, aunque a algunos le duela, Paco. No son palabras, son hechos. Tenemos un programa serio, tenemos un programa responsable. Sobre todo, tenemos un buen equipo, pero tenemos las mejores personas. Y yo, antes de terminar, porque otras veces les hablo del programa del Parlamento, pero esta vez es el presidente autonómico el que, desde luego, les cedo la palabra, decir que, pedirles el voto para todos mis compañeros en cada uno de los municipios, para Rita Martín, para Antonio, para Roque, para Paco, para Cándido, para Cándido y para Rosa, espero que no se me quede para Pancho, pedirles el voto, lógicamente, para el Cabildo Insular de Lanzarote. Ustedes ya saben que hemos hecho un trabajo serio y un trabajo reflexivo. Y, desde luego, yo no puedo irme de aquí sin pedirles el voto para José Manuel Soria. Yo tengo que decir que es una persona a la que, lo digo siempre y lo voy a volver a repetir, a la que admiro personalmente. José Manuel Soria tiene una capacidad de trabajo que yo no conozco a nadie, con esa capacidad de trabajo, tiene un programa serio, pero, fundamentalmente, José Manuel Soria es una persona valiente, es una persona valiente. Y yo creo que, hoy en día, en Canarias, hay que tener valentía, porque no es fácil plantear las cuestiones que él ha planteado durante su programa electoral, de reducción de las consejerías, de reducción... No es fácil irse de un gobierno de Canarias un año antes de las elecciones, y no es fácil, fundamentalmente, sacar adelante todos esos proyectos que él ha sacado cuando ha sido alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas o cuando ha sido presidente del Cabildo. No todo el mundo tiene esa capacidad. Y yo, desde luego, les pido que la legislatura próxima a Canarias va a ser muy complicada y necesitamos una persona de la talla de José Manuel Soria. Por lo tanto, yo simplemente decirles que pido el voto para José Manuel Soria. Y no quiero terminar sin decir que en el Partido Popular, que ustedes pueden confiar, que, desde luego, somos leales con nuestras ideas, pero, fundamentalmente, somos muy leales con nuestra tierra. Muchas gracias.